¡Hey! ¿Qué pasa perones? Adrian Piedra aquí. El día de hoy no encontré un saludo que hacer, la verdad. Pero bueno, este... El día de hoy, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a pasar a hacer, chicos? Vamos a hacer una apertura de cofres, una apertura de cofres que vamos a abrir todos estos cofres que vemos aquí. Y más que nada vamos a... Vamos a jugar un cofre troll. La verdad es que siempre he sido muy fan de esa sección del gran Álvaro 845, que pues fue mi jefe cuando estuve en Team Queso. Y la verdad, siempre había tenido la ilusión de cuando pudiese tener para abrir un cofre de estos. No sé, traerlo al canal, hacer uno de esos y más que nada ver qué tal va. Jugaremos en copas, porque en un desafío, pues como que no, ¿saben? El chiste es que si tengo cartas bajas y me toca usarlas, pues bueno. Y si no, gemeamos luego. ¿Cuál es el problema? ¡Ay! Me siento bien 845, chicos. Me siento bien 845. Es más, debí de haber hecho su intro, pero no la hice. Pero bueno, vamos a pasar a jugar. La verdad es que tengo muchos cofres para abrir. Tengo lo de las ofertas, tengo todo esto. Recientemente abrimos a la carnicera, a la negrita, al WhatsApp. La morenita de fuego pasión, como le quieran decir. Y bueno, vamos a pasar a abrir esto, el emote, el ese y todo. Y bueno. Bueno, chicos, hubieron problemas técnicos, pero bueno, yo creo que ya se solucionó. Vamos a abrir el primer cofre a ver qué nos sale. Y bueno, oro. Oro que siempre es bueno, bueno para el alma, bueno para el body. Y nos dan a escoger inferno o chosa de duendes. Entonces yo creo que... Vamos a piquear la chosa para darle un poco de sabor a esto. Vamos a... Uy. A ver, ballesta la podemos escoger. En plan sería ballesta chosa con algo. Pero la furia, la furia quedaría buenísimo. Es más, nos caeríamos un montón. Yo creo que vamos a piquear la furia. Y a ser mazo nos sale muy feo. Cambiamos la furia por algo. Vamos a escoger los minions estos. A ver qué nos sale. Sale el mago o el megaminion. Yo creo que vamos a escoger al mago. Por las fechas a ver qué nos sale. Vamos a escoger aquí el... Vamos a escoger el príncipe a ver qué tal. Vamos a escoger... El cañoncito. A ver, los que llevan tipo en el canal saben que en cañoncito es mi amor precioso. Es mi cross, es mi amor platónico. Y por favor que al menos salga una bruja, un lineador. No, 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 espérate. Que no salga ninguna de esas porque vamos a tener que jugar con ello. Y bueno, nos sale... Vamos a escoger a el meganide. Meganide que... Me traza hasta la madre, güey. O sea, este meganide me hizo tres hijos en el anterior video. Si no lo han ido a ver, recomiendo que lo vayan a ver. Estuvo muy bueno. La verdad es que hubo mucho tilt. Más que nada porque es desafío de elección y es un pedote. Aunque vamos a jugar desafíos de elección. Son un problemón. Y bueno, nada más para acordarles otra vez que... Estaré haciendo un buen de sorteos, de giveaways, como le quieran decir, de tarjetas. Ya sea, puede ser por Google Play o por iTunes. O al igual puede ser en PayPal. Muy importante. Pues más que nada pueden ir a mi Twitter. Los que no tengan una cuenta de Twitter, recomiendo que se las creen, por favor. Para que participen en el sorteo. No van a ver tantos ganadores en cuanto a cada uno que voy a escoger. Pero sí van a ver muchos sorteos en el cual pueden participar. Así que, pues nada. Se crean un Twitter. Van a mi Twitter que está aquí en la descripción. Y le dan retweet. Y por lo general hay que seguir a alguien más. Eso es todo. Y van a poder disfrutar de las ofertas. Así como yo lo estoy haciendo, además de estos emotes que están muy, 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 muy bonitos. Pero bueno, vamos a pasar a abrir la otra oferta. Vamos a ver qué nos sale. Dice que vamos a pagar con esto. Ahí está. El dedo mágico. El dedo mágico. Ala, yo todo gemero. Yo todo gemero. Pero bueno. Listo. Tu compra se concretó. Nos dan las gemitas. Nos dan cuanta cosa. Y bueno. A ver, esperen. Esperen, 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 esperen. Que no apunte las otras cartas. Ok. Vamos a jugar. La mecánica va a ser que por cada cofre que abramos vamos a jugar con un mazo distinto. Y de ahí las vamos a complementar. Así que bueno. Nada. Vamos a abrir este cofre. Y luego le voy a tomar una foto. Nos da la bola de nieve. Nos da las flechas. Nos da los puerquitos. Nos da la máquina voladora. Nos da el duende gigante. Nos da el cazador. Puta, qué ofertón. Por favor, que es una bruja nocturna. Si es que no te he pido. Es que te lo he pido ya como en cuatro videos. Por favor. ¡A huevo! A huevo. Ya nos faltan diez. Y mucho ojo. A ver. Esto está tricky, tricky, tricky. Porque le podemos dar de que un strike. O sea, un gallazo. Y lo cambiamos. Pero no. Yo creo que así lo voy a dejar. Es más, le voy a tomar una foto. Le voy a tomar una foto. Este. Y bueno. A ver. Le tomamos foto. Ya nos guardamos el S. Y justo aquí a como nos salga. La vamos a comprar. En el otro era. Chosa. Furia. Es más, saben que mejor vamos a ir haciendo el mazo. Este es mi mazo de ballesta que había estado usando. Pero bueno. A ver. Era. Era. Chosa de duendes. Que la tengo en nivel nueve, por cierto. Es más, chance y la subimos. No lo sé. Parece. Parece falso. Ok. Era esto. Era la furia. Era el príncipe. A la madre. A la madre. Qué desastre. Vamos a hacer. Era. Príncipe. Ay Dios mío. Jesús. Jesús. A ver. Era príncipe. Oigan. Ya se me olvidó que era. Le hubiera tomado foto. Le hubiera tomado foto. Le hubiera tomado foto. Le hubiera tomado foto. De legendaria que nos salió. No salió Mega Knight. No salió Mega Knight. Su madre. Sí, sí me acuerdo. Sí me acuerdo. No salió Mega Knight. Aquí. Este. Nos salió. Aquí van las primeras cuatro cartas. Nos dio cuántas cartas. Creo que eran seis cartas. A ver. Nos dio. Nos dio. Nos dio bola de nieve. Déjame checar si la bola de nieve era del otro. O este. La bola de nieve era del otro. Nos dio guardias. Nos dio guardias. Creo yo. Nos dio guardias. Chicos. Soy tan cabezón. Que tuve que volver a ver el video. Porque no me acordaba. Y bueno. Así va el mazo. Nos faltaba una carta. Que era el espíritu de hielo. Si no me equivoco. Así que bueno. El espíritu lo dejamos ahí. Es más. Yo creo que si tuviese que escoger alguna otra carta para mejorar de aquí. Más voy a mejorar el príncipe. Porque el príncipe sí que creo usarlo pronto. Y tenemos príncipe al nivel máximo. Que vean que es eso. Que sexy. Y bueno. Vamos a pasar a jugar primero con este. Este es otro mazo del que tengo que hablar chicos. Porque con este. Quedé. A ver. No lo pude jugar completo. Pero quedé 31 en el torneo global. Yo siento que si hubiese jugado un poco más. Pues yo creo que me hubiese metido top 50. La verdad. Es un mazo muy 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 bueno. Ya les voy a explicar más o menos cómo usarlo. Pero eso será en otro video. Así que bueno. Este. Vamos a quitar. Es más. Vamos a hacer este. Y luego vamos a hacer. Vamos a hacer otro mazo. Vamos a pasar a jugar una batalla. Aquí en la de. A ver qué tal se nos da. Y. Tengo un chingo de cartas a nivel bajo. O sea. Miren. O sea. Esta. Esta está a nivel 9. Esta gala de torneo. Es como si la usáramos a nivel. A nivel 7. Así que. Así que bueno. Vamos a poner nuestra chocita de duendes. Nuestra chocita de nueves. De nueves. De duendes. Nivel 9. Toda bonita. Con nuestras intenciones. Bien. Bien curadas. Así que a ver. Vamos a ver qué tal. Le salta aquí el espíritu. No creo que. Sí. Sí le va a saltar. Ok. Qué bonito. Y. Y ojo. Ojo que. Vamos a ir con el cañón. A ver. Yo. Mi estrategia ahorita. Tiene cartas de nivel muy bajo. Para que luego diga. Ah puta. Este wey tiene. Miren. Pues eso. Eso. O sea. Este wey tiene cartas todas de nivel bajo. Y que no sé qué. Vamos a atacarle. Y bueno. Nos atacó. Qué cabrón. Este. Uf. 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 Vamos a dejar que lo quede la mosquetera. Vamos a pegarle aquí con los minions. Vamos a ver qué tal. Ok. Fue bien. Fue bien. A ver. Ese minion hizo más de lo que podía hacer. Y yo creo que esto va a acabar muy mal. Y yo creo que a lo mejor. Y nos vamos a tiltear. Es que tiene bruja. A la madre. Encima. O sea. Saben. O sea. Yo. Muy pocas veces. Es decir. Que me pongo a jugar lader y con príncipe. Encima le sal. ¿Vieron ese espíritu? Digo. Ese espíritu de fuego. Era bomba nuclear. Cabrón. Y saqué el príncipe. Es más. No. Yo creo que el príncipe me lo debía haber guardado. Porque. No tengo mejor counter para el gigante noble. O sea. Al menos no a buen nivel. Así que. Así que. A la madre. Oigan. Déjenme saber en los comentarios. Al menos les gustan este tipo de videos. Porque a ver. Yo no me la estoy pasando tan bien ahorita mismo. Es más. Sí. El mago. El mago es una mierda también. Más. ¿Saben qué? Órale. El espíritu. El espíritu con furia. Nuevo meta. Nuevo meta. A la madre. No. Mi amor. Ya acabé. Ya me morí. Ya me morí. Miren. Si es que. Oigan. Ya entiendo qué sienten ustedes cuando juegan contra gemeros. Se los juro que es. A la madre. Bueno. Vamos a meter un Megan ahí desde atrás. Vamos a. Vamos a ver qué pedo. A ver si. Vamos a ver qué pedo. No sé. Espérenlo. O sea si tiene hielo o algo por el estilo. Me voy a enojar mucho. Y no. No me quieren ver enojado. Yo creo que. A mí no me gusta verme enojado. Pero. Ay Dios mío. Ay Dios mío. Yo. Yo qué hice. Yo qué hice Diosito. Yo qué hice. Y encima. Ok. A lo menos no. No hizo predica nada. Órale. Muérete. Deja piruja. La madre. Oigan. Ya. Esto ya valió madre. O sea esto ya valió madre. Literal. Literal ya valió madre. El Meganite. Es que el Meganite. El Meganite se toma. Parece que le está pegando un gol. O sea. Así se las. Así se las. Como le está pegando un gol. El pinche Meganite. Y es. Y es que no. Y es que no vamos a hacer nada. Miren. Ay Dios mío. No se vale coño. No se vale coño. Es más. Este es su regalito de navidad. Que me vean tiltear. Que me vean tiltear. Le vamos a traer videos chingones. Que. O sea. A ver. Con masos chingones. No con esto. Y tal. O sea. Me hice buena partida. Como si creyera. Que me ha. Ha jugado en condiciones el wey. O sea. Increíble. Increíble. A ver. No digo que no me puedan ganar. Pero cabrón. Que estás jugando contra un manai nivel 1. Cabrón. O nivel 2. No. No sé que seas. Se acabó. Vamos a mejorar el cañoncito. Ay papá. Violento papá. Este. Vamos a mejorar el mago. Nivel 11. Gemeamos. Vamos a. Vamos a abrir la otra oferta. Vamos a abrir la otra oferta. Vamos a comprar la otra oferta. Vamos a ver que nos sale en esta. Con esto. Con lo bueno es que con esto no vamos a hacer cofre. Y que nos salga. Olviden eso. No. No pude comprar la oferta chicos. Soy pobre. No. Me hizo falta dinero. Ahí vamos a abrir estos dos cofres de acá. Y. Y bueno. A ver. Nos sale dinero suficiente. Perfecto. Nos salió dinero ya para subir al mago. Subimos al mago a nivel 12. Y bueno. Yo. Yo. Yo digo que con esto. Vamos a poder ganar dos o tres partidas. Porque si no. Si no. Vamos. Explota. Auxilio. Exploto. Oigan. No sé si es la época de los misclicks. O qué está pasando aquí. Pero. Y tiene golem. A la madre. Ok. 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 No. No. Esto ya valió madre. Esto ya valió madre. Increíble. Impresionante. Impresionante. A ver. Vamos a ver que nuestro príncipe se defienda. Algo. Es que encima. Este wey. Este wey es persa. Cerada. Assassin's Creed. O qué pedo. Que la furia. La furia. La furia. Violento papá. Violento papá. Ok. Oigan. Defendimos. Defendimos. No sé ni cómo defendimos. Para la madre. Ok. 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 ¿Ese va a pegar un tortazo? Sí. Va a pegar. Ok. Ok. Pendejate. Verdad. Ok. Este wey debe tener gallo. O sea. Lo estoy oliendo. Es que encima dice. Persian Knights. O sea. Este wey es persa. Y tiene. Porque sea persa. Tiene. Tiene gallo. A ver. Me voy a tirar un gallo. Vas a tirarme algo. Es nivel 9. Le vas a. Lo dije. Soy Nostradamus o algo. Me cae. Se los juro chicos. Se los juro. ¿Qué vamos a hacer ahora ya que ha estado el gallo? Pues. Vamos a spammear acá. Simplemente vamos a ir con nuestro mago. Si él. Veo que gasta una de las tropas. Con las que no tiene tanto elixir. Le voy a spammear ahorita. ¿Qué onda? ¿Qué pedo? Nos pone eso. Bien. Es más. ¿Saben qué? Este cabrón debe tener hasta flechas. No sé por qué lo presento. Ay. Mi amor. Ya te llevo la vida. A ver. Vamos a ver. ¿Le hacemos las tres? No. No le hacemos las tres. Pero más que nada le puse la furia. Esperando que los minions se pudiesen ir lo más rápido posible. Ok. Va a tener que defender mucho allá. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Nuestro cañoncito bebé se va a encargar de limpiar. A ver. No va a limpiar al golem. ¿Por qué? No. Increíble. Ok. No mames. Encima. ¿Cómo es gemero este güey? Digo. ¿Cómo spamea? O sea. Aquí la gente spamea a muerte. Bien. Nos pone ahí la bruja. Uf. 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 Nos va a poner el golem encima de la bruja. A ver. Ok. Perfecto. No puse el golem. No puse el golem. No puse el golem. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Eh. Todo lo mío. Ok. Olvídalo. Este. A ver. Vamos a. Vamos a hacer esto. Vamos a meter el. Aquí le dimos mucho. Mucho value. Este. Pero bueno. Pero bueno. Vamos a meterle esto. Para que tanquee. A ver. Un meana y nivel 10. No sé qué tanto va a tanquear. Media vida. Con tres swings de mega minion. No cabrón. Te faltaron que te dieran de comer. A ver. Vamos a meterle esto aquí. Y furia. 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 Para que no lo jale con el golem. A la madre. Sí lo jaló con el golem. Ok. Ok. Bien. Bien. Tuvo que meter eso ahí. Tuvo que meter eso ahí. Vamos príncipe. Ok. Se salió afuera del gango. Desmágralo. Ok. Bien. Bien. No. Ni tan bien. Ni tan bien. Le voy a tener que meter un meganite. Un meganite. Aquí. Pa. Ok. Bien. Al menos va. Es que mire. Es el meganite más lamentable del mundo. Y huele ñonga. Es el meganite más lamentable del mundo. Lo mismo. Lo mismo chicos. Lo mismo. Le ponemos la furia. A ver si. A ver si se le va. Ay. No seas mamón. Siempre. Y tiene flechas. Y tiene flechas. Es que es increíble. Saben. O sea. Este es el tilt que traía el jefe hace un año. Increíble. O sea. Tiene flechas. Tiene rayo. ¿Qué más tienes? ¿Tener las llaves de mi casa? Cabrón. Y venir a saltarme. ¿O qué pedo? ¿O qué pedo? O sea. Te estoy preguntando. ¿No tienen las llaves de mi casa? Para venir y hacerme algo mientras duermo. Cabrón. A ver. Yo creo que el rayo lo tira. Eso lo tira. Sin dudas. Es más que hasta le predije el este. Se lo predije encima. Es que. Yo. Mira. Sabía que iba a poner la pandilla. Pero no tengo nada. O sea. A ver. Hay de dos chicos. No. Ya. Me va a tirar las flechas. Y. Y ya fue. Y ya fue. Si es que. Ok. Vaya. Vaya tilt nos estamos pegando. Se los juro. Vamos a jugar una partida. No. Es más. ¿Saben qué? Que chingues mal. Yo creo que vamos a cambiar de deck. Vamos a cambiar al otro deck que habíamos hecho. Era con bola de nieve. Que lo tengo aquí. Que encima la bola de nieve es nivel. Nivel pacuco. Vamos a poner los puerquitos. Bueno. Al menos los puerquitos los tengo a nivel 12. Tengo aquí la máquina voladora. ¿Dónde estás? Es nivel 9 también. Increíble. Este. El duende. Gigante este. Que igual es nivel 9. El cazador. Que igual es nivel 9. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Cazador. Que igual es nivel 9. Y... La bruja nocturna. Que igual es nivel 9. Ah no. Es nivel 11. Se crean. Este. Y le vamos a poner una carta más. Yo creo que este más. Solo haría falta unos esqueletos. Para que sigle un poco más rápido. La cosa es. No sé si jugarlo en ladder. Porque la verdad es que me están aplastando. Todo el mundo está maxi. Con estas cartas no creo hacer nada. Así que yo creo que es mejor. Nos metemos un gran desafío. Y le avanzamos con eso. A ver que tal nos sale. Estamos jugando contra ZHR. Del clan. No tiene clan. Vamos a ver que nos sale. A ver. Yo creo que es lo mismo trolear. Solo que al menos acá. Pues me voy a poder defender un poquito más. Y ya está. Vamos a poner otros esqueletos. Pone uno de esos. Puede que sea un mazo de. Olvídalo. No es un mazo de Mega Knight. Es un mazo X. Tenemos la bola de nieve aquí. Algo. Hello. Bueno al menos. Bien. Este. Este güey igual es medio mongol eh. O sea yo no lo creía. Me lo habían dicho. A la madre. O sea no me refería al tipo. Me refería al. Me refería al cazador. Porque le tomo como media hora al güey. Disparar. Pero. Pero bueno. Tiene más un poco. Un tanto convencional el amigo. Así que vamos a ver que onda. Que sale de aquí. Este. A la madre. Ok. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle simplemente esto encima. Pa. Vamos a ponerle. Ok. Yo creo que eso le debería de matar. Me echa hielo y me muero eh. Me echa hielo y me muero. Me echas hielo y me muero. Ok. No he hecho hielo. No he hecho hielo. No he hecho hielo. No he hecho hielo chicos. Eh. Vamos a poner nuestro endegi gigante desde atrás. Eh. Gastó ya el. Gastó ya el. El dragón infernal. Tiene golem. 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 Mako. Nos debe de poner igual los esqueletos. Ok. Nos echó una. Ok. No. No quiso que le echáramos predict. Es más. Por eso me aguanté esta vez. Porque era en plan. Hmm. No lo sé. Parece falso. Sabes. Como que. O sea. Sería muy fácil hacerle un predict ahí. Y ya estaría. Pero bueno. Le estamos haciendo. Le estamos haciendo muy buen daño. Le vamos a tirar ya esa torre. Oigan. ¿Cómo cambian las cosas en las de torneo cuando hay igualdad? Pero. Pero bueno. Tampoco me va a quejar. La verdad es que es un episodio más que nada pues por diversión. Que yo. Yo quería grabar. Así que. Si me estoy tileteando. ¿Quién me manda a grabarlo? Pero bueno. Vamos a. Vamos a meter. Vamos a meter el duende acá. A ver. Ahí está. Y vamos a meter los. Los Anthony's aquí. En el medio. Si los ponemos aquí. Todos se van a ir hacia la torre más cercana que tengan. Muy muy importante. Y yo creo que este wey ya se dio por vencido. Vamos a hacerle las tres coronas en chinga. Vamos a jugar otra partida más con este mazo. Vamos a abrir el otro cofre que tenemos. Y bueno. Para que al final de cuentas. El video no se. No se haga tan largo. Llevamos ya 12 minutos de video chicos. Este. Abrimos el cofre de coronas. Y de este no voy a hacer cofre de coronas. Tranquilos. Este. Que dirán que como chingo con mis cofres de coronas. ¿No? Tenemos aquí en las misiones. Otro cofre de lámparo. Este. Bueno. Ya jugué dos partidas con este. Así que vamos a pasar a abrir el que viene. Nos sale oro. Nos sale otra bola de nieve. Nos salen otra vez puerquitos. Nos sale curación. A la madre. Nos salen chosa de bárbaros. Nos salió clon. Nos salió termisfa. Aunque sea. Dime un leñador. O sea un leñador. Chispitas. Madre. ¿Qué es esto? Oigan. Aquí. Aquí se puede hacer el truco. Aquí se puede hacer el truco de que le picas. Y me cambia de carta. Lo voy a dejar así. Por ustedes. Por ustedes. Por ustedes lo voy a dejar así. Es más. Vamos a hacerlo en chinga. Los puerquitos ya los tenemos. Hay que meter la. Hay que meter la curación. Hay que meter la. La choza de bárbaros. Este. Vamos a meter el chispitas. El chispitas no puede faltar. Este. El bolero. Que para la madre. El bolero. Ok. El clon. Hijos de la chingada. Y yo creo que ya estamos. Sí. Yo creo que ya estamos. Le vamos a dejar. Es más. Vamos a meterle murciélagos. Para que. Para que vaya mejor con el deck. Vamos a ver. Que no se le vamos a jugar dos partitas. Si valen corto. Vamos a ver si no. No tarda mucho en encontrarnos un oponente. Y. Y nada. La verdad. No sé. Les digo otra vez. Déjenme saber en los comentarios. O ponen un like. Si les ha gustado el video. La verdad. Este. Me vendría bien saber. O sea. Si este tipo de videos les gustaría. No. Al menos yo me tilteo. Y la verdad. No me gusta tiltearme mucho. Pero a ver si es para pasarnos un mercado. Pues bueno. A lo mejor y sí. Este. Ok. Vamos a poner nuestra. Y vamos a poner nuestra. 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 Chosa barbaros aquí. Eh. Los podemos poner un cuadro más adelante. Para que jale montapuercos de la línea. Pues contraria. Pero en este caso. Pues no. No creo que traiga un montapuercos con un mago. Y a ver si lo traeme suicido. O algo por el estilo. Y miren. Pobrecito. Es más. Vamos a ver si le con la bola de nieve. Lo empujamos tantito. Aunque no es que si lo empujamos. ¿No? Pues sí wey. Este. Vamos a poner aquí lanzacocas. Aunque tenga una bola de fuego. No. No me importa tanto. La verdad. Ay cabrón. Yo dije. Va a salir un bárbaro. Y se va a clonar. Pero lo único que se clonó. Fueron mis intentos de estar con ella. Bueno. Este. A ver. El bolero. Tiene príncipe. A ver. Este wey debe estar en arena 5. O algo así. Ok. Uy. Perfecto. Se quedó. Dime que no te vas. Uy. Le hice el predict. El predict del predict del predict. Ok. Bien. Ok. Nos echó flechas. Bien. Ok. Bien. Estamos bien. Estamos bien. Estamos chupando tranquilo. De momento tiene un vaso un poco extraño. Andadme. Vamos a ver. Bueno. Ya mejor. Ya mejor le paro. Dirán. Pelón. ¿Por qué andas? ¿Por qué andas tan loca? Pero bueno. La verdad es que tenía. Tenía muchas ganas de. De. De verles. De subir videos. Y todo eso. Y la verdad es que me. Bueno. Me pone. Me pone feliz. La verdad. Me pone feliz. Vamos a poner aquí el lanzarroca. Se va a mover un poquito. Así que. Ya no le va a pegar el mago. Eso espero. Pega el otro. Bien. Qué buen chico. Chingao. Este. Y aquí tengo de dos. Tengo en plan. Puedo hacer esto. Y clonamos esto. A la verga. Órale. LOL. LOL. Miren cuántos Anthony. Miren cuántos Anthony. A la madre. Le tiramos una. Le tiramos una. Órale. Se imaginan que lo hubiera metido la curación. Ay Dios mío. Bueno. Bueno. Vamos a ponerle esto por atrás. Este. Los murciélagos los vamos a dejar ser. No. No pasa nada. Este. A ver qué tal. Bueno. Eso está bien. Bueno. Uh. Ok. Chispitas. Ok. A ver. Yo no sabía que tenías un golem amigo. Este. Ok. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Todo lo mío. También. Ok. Estamos bien. Bien. Ok. Perfecto. Le matamos al S. Vamos a ponerle un bolero. Y sí. Don Chingón. Ya va a ir a tirar la otra. Y no ha tirado esta. Pero. Pero bueno. Vamos a poner otra choza de bárbaros. Oigan. Qué cerdo está esto. No es por nada. Pero yo creo que un mazo de golem normal. Sí. Sí que le afecta. Vamos a poner esto aquí. LOL. Vamos a clonar esto. Vamos a clonar esto. A la madre. Le cayó un buen putazo. Ok. 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 Vamos a ponerle curación a esto. Pau. Papi. Hasta el clon se curó. Oh. Miren. Miren cuántos bárbaros. Imaginen que hubiéramos clonado todos esos bárbaros. Madre de Dios. Ok. Esto estuvo muy bueno. La verdad es que. Está de huevos el pinche clon con todo esto. Vamos a jugar. Vamos a jugar otra partida. Y luego abro el otro cofre. Pero la verdad es que está buenísimo. Espero. Que nos toque a alguien bueno. O sea. A ver. No digo que él no haya sido bueno. Pero simplemente a alguien. Alguien que traiga un mazo de verdad. Y nos toque contra Messi. Ojo que pedimos a alguien bueno. Y nos traen a Messi. Para la madre. Ok. Veamos. Tengo una mano. Una mano un poco lamentable. En especial por ti. Maldita. Pero bueno. Este. Vamos a esperarle. Imagínense. Si trae un gigante. Ya chingue. Si trae gigante. Si. Yo creo que si trae gigante. Incluso un monta. Para la madre. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Vamos a tirarle los puercos. Ok. Oigan. Dije. Si trae monta. Y traía monta. No se ve aquí yo. Nos trabamos. Le está esplashando a todo. ¡Ariente puerca! Ok. Bien. 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 Oye. Oh Anthony. Ok. Bien. Y le hicimos incluso hasta más daño chicos. Ya. Si nos pone un zap. Voy a tener que dejar dashar a la bandida. Nos pone. Nos pone el EWIS. Y mierda. Eso nos lo comemos. Nos lo comemos. En HD. O sea. Me están viendo bien. Pues bueno. Así me lo estoy comiendo yo. Vaya tremendo madrazo que me metió el EWIS. Pero. Pero bueno. Vamos a poner este. La choza aquí. No me acuerdo si será. Si será el cuadrado para desviar el montapuercos. A la madre. P.E.K.K. Está bien. Está bien el P.E.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.K.-K.K.K.K.-K.K.K.K.-K.-K.-K.-K.-K.-K spectrum. Está de huevos el P.E.K.K.-K.K.-K.-K.-K.-K.-K.-K.-K.-K.-K.-K.-K.-K.-K.-K.-K.-K.-K.-K.-K.-K.-K-K-K.-K.-K.-K.-K stimulating. Bien. Bien. Le pegó al otro chispitas. Ay. Mi amor. ¿Sabes qué viene? Bebé Bebé ¡No! ¡No! ¡Muere! ¡A huevo se murió! A ver, chispita Le voy a echar la curación, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No! ¡No seas, por favor! ¡No! ¡No se puede dar chispitas! ¡Puta madre! ¡El bolero, el bolero, el bolero, el bolero! ¡Defiéndelo, coño! ¡Ok! ¡Bien, bien, bien, bien! Echó la bola, echó la bola ¡Ojo, ojito! ¡Ojo, ojito! Ok, ok, bien, 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 bien ¡Predic! ¡Clónense! ¡Bien, bien, bien, bien! Ok, los Anthony's nos están aquí salvando el pescuezo, ¿eh? Eso se oye un poco mal Otra vez Este, eso, eso no lo, eso no lo, eso no lo defiende Eso no lo defiende A ver, eso no, eso no lo defiende ni Zurich al Goblin, chicos A ver ¡Ah! No, 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 no Nos va a hacer un chamaco aquí, ¿eh? Si, si lo dejábamos A ver Ok ¿Puercos? ¿Antoni? ¿Algo? No seas mamón ¡Messi! ¡Papá! Si yo no soy cristiano No sé por qué me traes tanto odio, Kruk A ver A la madre Es que el clon es inservible, ¿eh? Se los juro Se los juro, se los juro, se los juro Dime qué pasó primero el bebé El bebé El bebé puerco Ok El bebé puerco ¡Uh! ¡No! ¡Kruk! ¿Tú qué comes? Ok Vamos, vamos A ver qué pedo aquí Kruk Chubul Vamos a Vamos a hacer esto aquí Ok ¡Qué mierda! Así ¡Qué puto counter! ¡Uh! ¡Uh! ¡Haz algo! ¡Papi! ¿Vieron eso? Si es que yo no lo he hecho ni para atrás Increíble, ¿eh? Increíble, increíble, increíble Ahora no sé qué hacer Además nos va a poner una bandida en el medio o algo así Y no nos puso nada Ya nos tiene que asiglar hechizos Y no sé cómo pasar, la verdad No tengo mucha idea No lo tengo muy claro Ok Gasto todo eso No, no, no No lo tira todavía ¿A dónde vas, Kruk? No seas mamón ¡Puta madre! Increíble, ¿eh? Pinche Messi Pinche Messi Ok, bueno Ya hicimos las dos partidas de momento Vamos Uno a uno con cada mazo No está mal O sea, miren Miren qué counter Miren Miren qué es eso Al otro, güey Porque, bueno Creo que tenía un mazo peor que el de nosotros Pero bueno Vamos a pasar a abrir ¿Qué cofre nos hace falta? Este Lichito Ahorita no Este Cofre de lámparo El último cofre La última La última partida Ok Nos está tocando gorda Nos está tocando otra vez Anthony No sé por qué Te amo, bebé Sabes que es broma Todo lo que estoy diciendo Y vamos a tomarle foto Y vamos a hacer el mazo de De volada Este Vamos a ver Vamos a ver Y nos salió el Mega Knight Otra vez Oigan ¿Cómo están pesados los Mega Knight? En mi vida me sale Mega Knight Y hoy me dice No, pues hoy Hoy te salen tres Mega Knight Y ya Vamos a abrir el cofre de oro Igual en chinga Vamos a abrir El gigante noble Vamos a abrir esto de acá Vamos a abrir esto de acá Electrocutadores Vamos a abrir sus cofres Oigan, yo creo que ya está Otro cofre voy a tener Y ojo Que falta por abrir ese cofre Falta por abrir ese cofre Chicos Bueno Vamos a hacer el mazo de volada Es Este Mega Knight ¿Dónde estás Mega Knight? Bien Oigan De milagro Que no nos tocó Que no nos tocó la La bola de nieve otra vez Nos estaba tocando en casi todos Este Nos tocó el ejército de esqueletos Nos tocó El El duende gigante Ok, aquí estás Nos tocó el dragoncito eléctrico Hasta aquí Nos tocaron los zapis Que están acá Nos tocó El Los puerquitos Los puerquitos Para la madre No me querían dar Un mazo más caro Mejor Y vamos a ponerle Vamos a ponerle Clon Chicos Para que andemos bien Cerdos Vamos a ponerle Clon Bueno Ahora Vamos a ver Si nos quieren Contrar partida Así que bueno Voy a dar un corte Y volvemos Bueno chicos Ya nos han encontrado partida Vamos contra Un amigo chinito Contra un amigo chinín Vamos a ver que A ver Tenemos una mano Decente Y no sé ¿Qué quieres? ¿Quieres pelea perro? Me metí un putazo Chicos Me di duro Me di duro Me di duro Contra la silla ¿Y qué hace este güey? Nos está poniendo un golem Ok Pon tu golem Las veces que quieras Lo malo es que no tenemos Los puerquitos Para hacerle punish Pero A ver Yo siento que Con un meganita Aquí debe de bastar Un meganita Nos pone el bebé El bebé gancio Yo creo que Ese ha sido el clon Más lamentable Que alguien va a poder ver En su vida ¿Saben? En su vida A ver Espero no nos junta aquí Es más Nos tenía que salir Golem tornado Justo ahorita Que ya estamos jugando Horda Y todo eso Pero bueno Vamos a ponerle El ejército de esqueletos Para que Para que mate Más que nada Los golemitas Está tanqueando un poco Los golpes del bebé dragón Pero bueno Eso ahí al menos Salvamos como mil de daño Porque si no Nos hubiese ya tumbado todo No sé Aquí estoy viendo Literal muerte Vamos a echarle esto A ver que nos tira Tenemos un mazo Muy muy caro Lo malo es que No tenemos hechizos Tampoco Vamos a ver si nos hace Un tornado A la central Nada Ok Va a tener demasiado Elixir para hacer un golem Así que tenemos que Tener mucho cuidado Este Ese mega minion Ese mega minion Lo vamos a comer Vamos a comer chicos Este Vamos a ir con lo mismo Es más ¿Saben qué? Vamos a poner un endigigante En la otra línea No No estoy muy seguro Es que si lo ponía en el puente La tropa que pusiese Para hacerle counter Me la Ahora sí que me la iba a parar Muy 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 rápido Así que ¿Qué? ¿Qué haces? Kruk 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 Ok Eso está bien Eso está bien Yo creo que eso estuvo bien Este A ver Paramos al bebé Que es de lo más molesto Sin duda Y ojo A ver Con lo que defienda aquí Le vamos a sacar de ciclo Es más ¿Saben qué? No, no, no Le vamos a poner aquí Mega knight Para que no nos tire Para que no nos acabe de tumbar la torre Más que nada Este Vamos a poner el ejército de esqueletos acá Para que proteja un poco Vamos a ir inmediatamente Con esto acá en el puente Ok Ok, ok, ok Bien Vamos a poner nuestro dragón eléctrico acá El El zapi No podemos darnos el lujo De no tirar esa torre Así que yo creo que vamos a atacar Encima ¡Pala madre! Cómo están haciendo destrucción Estos güeyes Oigan Salimos de tener un mal matchup Yo no sé qué pasó Yo no sé qué pasó Podemos defender Para que no llegue ese A ver Hay de dos Sí y no Ok ¿Será? ¿Será? ¿Será prudente Parker? Ok Ya vi Ya vi que no Ya vi que no Ok Clon Clon papá Clon Ok No vamos a ver mamón Ok Bien 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 Spamele 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 Comadre Spamele Comadre Y así Spamele Comadre Ay cabrón Esto me gusta Pero me asusta Va a tener mucho counter push detrás Uff Un golem Un golem en el medio Me lo voy a comer No sé Yo creo que en HD Saben chicos En HD En HD No seas mamón Te viniste por el otro lado Qué pedo Tons que papi Tons que papi Au Ay el clon Ay el clon Oye 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 El clon El clon eh O sea No es el clon Como Como el clon Este fue El clon A huevo Ay mi amor Se nota que no El zapi El zapi El zapi Es más Desmadre en esa cosa Ay Y adiós Megaminion Adiós Le echo tornado Le echo tornado Vámonos Y ojo Ojo El clon Este está buenísimo O sea Yo creo que los mazos troll Hay que ponerles clon a todos O sea Hay que quitar la curación Que esa madre es malísima Y hay que poner el clon O sea El clon Es lo bueno Vamos a jugar una partidita más chicos Y nos vamos Esperemos A ver a quién nos toca La verdad es que yo quiero Ya me dieron ganas de trolear a alguien Con este mazo Yo creo que este ha sido el mejor mazo Que nos tocó Porque el de la bruja Era malísimo El otro rival era malísimo Y Instoga contra un coreano Como sé que es coreano Porque se tienen las letritas así Y las otras pues están un poco Un poco cambiados Vamos a ver Este Bueno Bueno, bueno A ver yo creo que Lo primero que tenemos que hacer Con este mazo Es esperar Liquear Porque Es un mazo muy caro Que si atacamos primero Y nos responde con un peca Y ahí tiene un bebé dragón O algo Es algo que nos va a joder mucho Además Los mazos pesados Por lo general Funcionan mejor en doble de elixir Tengan mucho eso en cuenta Cuando juegan golem Incluso no solo cuando juegan golem Cuando juegan mazos Por ejemplo El splasher Que consiste en tener bolero Bebé dragón Tornado Cementerio Y todo eso Por lo general Tienen un ciclo feo Y contra algunos mazos Está bien Es empezar a atacar En minuto uno Normal cuando empieza la partida Pero en otros es mejor Este pues atacar Antes de que Cuando llegues a doble Perdón ¿Por qué? Porque así pues Puedes hacer un ataque Más chingón Por ejemplo O sea No va a ser tan complicado Poner una tropa de cinco Luego poner una tropa de cuatro Y todo eso Me explico Así que bueno Aquí lo estamos esperando Nos pone El mago de hielo Así que eso me puede indicar Algún mazo de Cementerio Tornado Un gigante noble Un golem Incluso Porque hay golems Con Ok Es mazo de Splashyard Vamos a tirar Nuestro Nuestro este Y ojo Me va a llevar Los puercos A la central Ok No los llevo Ok Bien Les hizo counter De una manera Una manera buena La verdad Este ¿Qué vamos a hacer aquí chicos? Para que no sea el fin De la hombra araña Este Yo creo que simplemente Electrocutadores aquí Eh A ver Pégale Pégale el mega Pégale el mega Ay Ojo Congeló Madre Congeló A la madre Yo creo que esta se me fue Esta se me fue El Zappi queda vivo al menos Queda vivo el Zappi Ok Es que contra el hielo no tenemos nada O sea no tenemos ni un tronco Ni nada por el estilo Este Vamos a ver Que Vamos a meter esto Y vamos a ver Tiene que hacer un tornado Muy de a huevo A ver A ver Ya hasta le metí un putazo A mi micrófono A ver A ver que tal Le metemos esto aquí Ok Vamos a meterle los Zappi Los Zappi Los Zappi Los Zappi Y es que tiene encima Dragón eléctrico igual No 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 Esta yo creo que ya fue Esta yo creo que ya fue Que mal O sea con todos los malos Estuvimos uno uno chicos Me sabe muy mal Porque la verdad es que Era un video que Que me hacía mucha ilusión grabarlo Y Y en plan Quedamos Impresionante A ver Ahora si Me explotó todo Me explotó todo Yo pensé que Que podía funcionar Le vamos a hacer Muy buen daño Igual No se crean Fue muy buen daño Fue muy buen daño chicos Es más Saben que yo creo que Vamos a seguir atacando O sea Vamos a seguir atacando Vamos a seguir atacando A ver Le llega Al dragón este Al dragón este Al dragón este A ver Vamos a Vamos a poner esto acá Vamos a poner esto aquí Uff Se nos fue la partida Ni cuéntame Y cuánto empezaba la partida Pero bueno Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero les haya gustado Abrimos Abrimos muchos cofres La verdad Este La verdad nada mal Me la pasé muy bien Nos faltó por abrir este Pero ya no tenía crédito Así que bueno Ya mejor Lo compro Luego O ni lo compro La verdad es que Es el cofre más malo Así que estoy feliz De que De que no hubiese tenido Dinero para comprarlo Igual esténse pendientes Voy a procurar subir Video de esto Del torneo mundial Que como pueden ver Este Que de 31 Que de Miren Es más Hubieron mucha gente Que no llegó Ni a 30 victorias Gente de Team Queso Este No sé quién andaba por aquí Un saludo Faye Y a ver Luego es un poco complicado Porque te empareja Contra muy malos matchups Pero bueno Por lo general Tienes que escoger un deck Que sea bueno Que no tenga tan malos matchups Y a los malos matchups Les puedes ganar Jugando bien Simplemente Es una excusa Por acá anduvo Surji Que se quedó en 30 Y bueno Tenemos un chingo De recompensas Tenemos de todo La verdad Así que bueno Eso va a venir En el video que viene Espero mucho Les haya gustado Díganme en los comentarios Qué tal les estuvo La idea Si les gusta ver a mí Llorando O algo así Lloriqueando Por los mazos Que nos tocan O algo por el estilo Son muy muy apreciados Tal igual Pues peguen un buen like Activen la campanita Que pues siempre Apoya demasiado al canal Y nos vemos Eso fue todo Por el video de hoy Pelón fuera ¡Gracias! ¡Gracias!